Damari se dio a conocer por su participación en Enamorándonos, sin embargo, tras la salida de la productora Magda Rodríguez, la ex amorosa decidió traicionar al programa de TV Azteca y tocar puertas en Televisa. Al parecer, no le fue muy bien, pues luego de unas cuantas participaciones en Hoy, la joven se despidió del programa y se quedó como el perro de las dos tortas. La empresa que la vio nacer le volvió a sonreír y Damaris regresó a TV Azteca para participar en el nuevo reality El Poder del Amor. No obstante, su regreso fue criticado, pues los internautas señalan que la acción de Damaris es la segunda traición a Enamorándonos, ya que El Poder del Amor es la competencia directa del programa conducido por Carmen Muñoz. Enamorándonos se encuentra en decadencia, pues ya no tiene el mismo rating que cuando inició. Además, el productor dejó la emisión y el futuro del programa ahora es incierto. El Poder del Amor se estrenó este lunes y se volvió tendencia en Twitter, pero habrá que esperar más para ver si logra superar los números de Enamorándonos. El reality show es conducido por Penélope Menchaca, quien será la guía de siete hombres y siete hombres dispuestos a encontrar el amor y llevarse un gran premio. Algunos creen que el nuevo proyecto de TV Azteca es una combinación entre Acapulco Short y Big Brother. Como sucede con cada estreno, el programa dividió la opinión, algunos lo aceptaron de buena gana, mientras que otros no. Fuentes, Instagram y el debate anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com ¡Suscríbete al canal!